En este 2016 los proyectos para brindarle más apoyo a las mujeres continúan en este espacio sin fines de lucro en Pérez Celedón. La Casa de la Mujer, por el techo presupuestario que tiene, que trabajamos con las uñas y que se desarrolla gracias a la voluntad de profesionales y de la voluntad de las personas, porque no tenemos el escasísimo presupuesto, no nos permite hacer todo lo que deseáramos y todo lo que las mujeres nos piden que hagamos, en esa respuesta mínima a lo que las mujeres nos piden. Precisamente en marzo se iniciaron los cursos de alfabetización con una masiva participación de 146 mujeres. Nosotros estamos logrando tener 146 mujeres matriculadas en la alfabetización, ¿verdad? Y primer y segundo ciclo, que ese es el paso fundamental para que la educación comience a calar en aquellas personas que claman por tener educación, en dar el derecho a la educación de las personas. También siguen adelante con el apoyo en terapia grupal. En dar un derecho a la salud, a la salud mental, eso, entonces, fortaleciendo la psicoterapia grupal, que es la base de nuestro trabajo, el que las personas puedan tener esa oportunidad de fortalecerse, de empoderarse, las mujeres, para que puedan empoderar a sus familias también. Entonces, eso es el trabajo primordial que estamos haciendo. Este 2016, el Instituto Nacional de las Mujeres aprobó un proyecto por medio de FOMUJER, de la Asociación de Mujeres Generales, para la atención a quienes lo necesitan. Con ello, unas 120 mujeres de Pérez de León son beneficiadas en este proceso de atención de terapia individual, que arrancó en marzo. Son esas mujeres que se han detectado, tanto en los procesos como en las intervenciones iniciales que se tienen en las entrevistas, que están requiriendo una intervención inmediata, corta, para que ellas puedan tomar alguna decisión positiva y continuar en otros procesos. Igualmente, continúan concursos en coordinación con el INAH en temas como cómputo, costura, artesanías y manipulación de alimentos.